Estás con tus padres en casa y te piden que vayas a por el pan, pero en ese mismo momento te llama la chica que te busca. ¿Qué haces? Estás en casa, te llaman tus padres, o sea, estás en casa con tus padres. Tienes que ir a buscar el pan, pero justo tu novia te llama. ¿Qué haces? No tiene por qué ser pan de tu novia. No tiene por qué ser tu novia, no es la de otro. ¡Ale, mía, eso te va a ir! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Te dijo por el pan y le dije, apaga, chapa, tampoco es. ¿Sabes que esto es así? Y me vuelvo a demostrar que esto es aquí en el PRI. ¿Sabes? Te perdona que te diga, pero no es mi novia, es una ápida. No tengo presa que se presa, que está como un árbol, solo tengo la cocheza. Lo que pasa que con esto le ganado, que estaba muy caliente, conectó un horneado. Joder, eso es así, que más se lo doy a ella, le voy a fundir. Lo que pasa es que en esta mierda aquí le enseña, pero a ella yo le decía el dios no de niña. Joder, y no me trago a vete, que joder, tú sabes que este no es paete. Pero si fuera el DMT, que se va, seguro que sería un pan de apleite. Joder, es lo que esta vez pasa, yo soy el mejor y te presento abraza. Última pasaje es ese cambio real. ¿Qué pasa, chaval, si yo te doy de violanza? No, claro que esto es así. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Tres, dos, uno, tiempo. Tres, dos, uno, tiempo. Tres, dos, uno, tiempo. Tres, dos, dos! No te pierdas el cabrón, pero bueno, así no me te golpeo. Yo soy como Bobby en el cercadillo, porque no hago sencillo, tanto yo regateo. No te pierdas el cabrón, pero bueno, que yo no hago sencillo. No estás viendo como brillo, tú vas a las, porque te corta ropa en el rastri. Bueno, así no ves el mojotata, sigo improvisando, ya no sabes de qué hablas. Dado por hobby, he hecho mojones, como podéis, sin pantalones, la cama de la suave. ¡Tú, tú, 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 tú. Ya viene, sabes que este es tu dulce, este es tu rezo, será tu príncipe azul. Entonces lo siento, es del rey, ya te lo dices, que el padre del príncipe azul es el plus rey. No me estás contando, produce cristeria, no es sabiente que te corto con preguntas serias. Con preguntas serias, sabes que es el desagato, cuando vengo yo te callo, sabes que lo hago en tu trato. Lo que pasa es que se trate, que al rey yo le digo, cabrón, no te mates. Eso es lo que pasa cuando tú no sueltas, rías. Lo que pasa es que al diablo se es el dos, porque fui la diva y en el cielo no hay alcohación. ¡Dios! Echever, a mi izquierda, chávez, joder. Mira, no te voy a dar un camaro, tengo que ir a pedir en la funeraria, así, tío. Vale, jueces, tres, dos, uno, réplica. Tres, dos, uno, tiempo. Yo, entonces, y esta la estrategia, pero ayer la trato como si fuera tontería. Y solo deshacerlo de la pregunta seria, pero hoy esta réplica la pregunta seguida. Esa huele es cierta, pero bueno, mi tonto es de curva, siguen con ese alto, el coto es de la turba. Y si quieres pregunta, tienes las tetas al lado y las tienes pocas juntas. Y las tienes pocas juntas, ¿sabes lo que pasa? Que te he hecho destrozar. Pero soy la princesa de la selva que es de la, por eso cuando no sé que hoy años me suelen colar. Esa huele es cierta, mi llanto se expresa en la princesa y yo le quiero que se teñe el sapo. Pero bueno, esto es de mi gente, es de mi sapo, y se ha portado bien. El sapo, sabes que a ti me gana, lo que pasa es que la princesa era tu hermana. La del sapo, esa viene con Diana, lo que fue de la princesa, y para ti, Ana. Última de los tiempos que me ponen los mejores, sigo improvisando. Eso es de mi gente, que yo toco la espana en el fin de semana, para mi, Ana. Como si eso fuera para el tiempo. Prueba, le hago el chaval. El chaval. ¡Hola! ¡Lo he hecho bien! ¡Eh! ¡Y! ¡Hola! ¡Gracias! Estoy muy contento de haberlo hecho. Va, jueves, en tres, dos, uno. ¡Vamos al chaval! ¿Un demarnecer o qué? ¡Sí! ¡Vamos al chaval! ¡Vamos al chaval!